hoy les traigo un cuento que se llama pedro es una pizza de william steve esto de jugar a que somos otra cosa suena divertido este cuento me lo recomendó una profe si tú quieres que vivi recomiende un cuento quieres escucharlo déjalo en comentarios pedro está de mal humor justo cuando va a salir a jugar balón con sus amigos empieza a llover está en la ventana aburrido el papá de pedro se da cuenta de que su hijo está muy triste piensa que la mejor manera de alegrarlo es convertirlo en una pieza la cuesta sobre la mesa de la cocina y empieza a amasar la más estira la masa para todos lados y ahora lanza la masa al aire en círculo ahora está mamá también jugando luego le añade aceite en realidad luego la harina en realidad son polvos de tal luego le pone los tomates en realidad son fichas de damas chinas pedro no puede aguantar la risa cuando mamá dice que no le gustan los tomates en la pieza muy bien dice papá sin tomates sólo que eso el queso es papel cortado en trozos que te parece un poco de salchichón pedrito pedro no puede responder porque sólo es un pedazo de masa con cosas encima pero cuando le hacen cosquillas a la masa se ríe como un loco se supone que las pizzas no se ríen se supone que los que hacen pizzas no les hacen cosquillas a las pizzas le dice pedro a su papá bueno dice papá ya es hora de poner la pizza en el horno ya está lista nuestra pizza el papá de pedro lleva la pizza a la mesa ahora hay que cortar la pizza dice pero la pizza se escapa y el cocinero lo persigue agarra la pizza y le da un abrazo mamá le indica que el sol ya salió la pizza decide salir a buscar a sus amigos y color colorado este cuento de imaginar a pedro hecho una pizza ha terminado en estos tiempos que tenemos que estar en casa inventa juegos utiliza tu imaginación será divertido y volverá a salir del sur recuerda la lectura te acompaña e e e e